La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor Mi boca proclamará la alabanza del Señor Que todos los vivientes bendigan tu santo nombre Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo No se inquieten ni teman, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla, ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes Porque está por llegar el Príncipe de este mundo El nada puede hacer contra mí Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como Él me ha ordenado Palabra del Señor El Evangelio que acabamos de proclamar Se da en el contexto de la última cena Donde Jesús le habla a sus discípulos A modo de testamento, a modo de despedida Y en este caso les desea la paz Les dejo la paz, les doy mi paz Cuando Jesús resucita y se aparece a los apóstoles También los saluda deseándoles la paz El Señor resucitado Se muestra a sus discípulos Deja ver sus llagas santas y gloriosas Para que lo reconozcan que es Él, que no es un fantasma Que ha vencido a la muerte con su resurrección Que ha triunfado el amor por sobre el odio Por sobre el pecado Por sobre el mal Y en ese saludo nuevamente Les desea la paz La paz no como la da el mundo Podemos pensar como nos invita a tener paz el mundo De un modo engañoso Por ahí buscando ambiciosamente poder O acumulando riquezas Esos caminos apuntan a romper la fraternidad El no reconocernos como hermanos Como hermanas Por eso la paz que trae Jesús No tiene que ver con ausencia de problemas De dificultades Con no pasar sobresaltos o inquietudes O como que la vida nos sorprenda Como nos sorprende en este tiempo tan difícil de la pandemia No se trata de eso, la paz de Jesús Sino la paz de Jesús es tener amistad profunda con Él Y esa amistad, esa cercanía con Él Nos permite afrontar las dificultades Y los problemas Que todos tenemos Y a veces inesperados y difíciles De otra manera Mirándolos de frente No negándolos Y recibiendo esa vida Con la complejidad que tiene Pero apoyados En esa amistad con el Señor Y esa amistad Con el Señor Nos muestra Cuál es su estilo Cuál es el estilo del Señor Que nos propone Él Nos propone el camino de las bienaventuranzas Nos propone el camino del amor fraterno Nos propone ser iglesia Ser familia Ser comunidad Y en comunidad Afrontar las dificultades Que tenemos hoy en nuestro mundo Hoy en nuestra patria Hoy en este tiempo de pandemia De alguna manera es eso Que nos dice el Papa Francisco Nadie se salva solo Tenemos que afrontar las dificultades En comunidad Y solo La paz Que viene de la amistad con Jesús Nos invita a redescubrir Y a transitar Estos caminos Del amor Y de la fraternidad En este tiempo tan difícil Pedimos esa paz Que el Señor Nos regale la paz Nos regale la paz A través De esta Eucaristía Que hoy estamos celebrando Que esta Eucaristía Alimente Nuestra amistad con el Señor Que da La verdadera paz De esta Eucaristía Que da De esta Eucaristía Que da En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Señor Dios Por estos misterios pascuales Concedenos Ser constantes En la acción de gracias Para que la antigua eficacia De toda obra De tu obra redentora Sea fuente De inagotable alegría Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por la ofrenda de su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros Sacerdote Altar y víctima Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Con los ángeles Y los arcángeles Que cantan un himno A tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Vos santa en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Pero la amamos Tu resurrección De fe Así padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo El Cardenal Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Jesús Nos enseñó A rezar Y nos invita A hacerlo Con cariño Y confianza Por eso decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Nos damos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Tienes piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Jesús Él es nuestra paz El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy Sino De que De que Cres en mi casa Pero una palabra Tuya Va a estar Para sanar Si hemos muerto Con Cristo Creemos que también Viviremos con Él Alleluia Amén 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 Amén. 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 Oremos. Mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, nos quedamos con el corazón en paz. Tengo gracias a Dios. Alegrate María, Aleluya, la Pascua está cumplida. Aleluya, Aleluya, oye Madre nuestra voz, por nosotros ruega Dios. Salve, Salve, Salve María.